... Alfredo de la Cruz Faldera es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Él hizo unas declaraciones allí que, aunque han pasado dos días o tres, no importa, son unas declaraciones que no prescriben. Es una preocupación que no prescribe, no encuentra fin. Se dice que un caso prescribe en los tribunales cuando pasó el plazo razonable para que usted tiene un asunto de drogas o un asunto de penal, un asunto de una denuncia, lo que sea. En el Código Penal hay un plazo. Entonces dice, bueno, persiguen tal cosa a menos que alguien mantenga y dé la querella siempre para renovar. Eso pasó, por ejemplo, con el caso de Orlando Martínez. Entonces se vince. Pero este es un plazo de una preocupación que no se muere nunca, que es una preocupación que pasa de nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos y de lo que tenemos como país. Esos han sido días raros porque el día de Juan Pablo Duarte se pasaba para el lunes. Y entonces el día de Juan Pablo Duarte es su nacimiento, es específicamente el viernes, pero pasado para el lunes. Y de alguna manera vamos a encontrar textos de gente hablando desde el viernes, pero que pasa el lunes. Yo quisiera traer estas declaraciones del obispo de la teócesis de San Francisco de Macorís hoy, ya miércoles, porque siguen teniendo vigencia y la tendrán siempre. Él se hizo una pregunta, él se encontró con alguien y él se preguntaba, ¿por qué llora Duarte? ¿Por qué llora Duarte? Yo le voy a preguntar a ustedes que están ahí en sus hogares o que están en vivo en el chat a esta hora de la mañana, si fueran a pensar en Duarte, ¿por qué creen ustedes que lloraría Duarte hoy? El obispo hizo una reflexión, hizo la suya, y sacó las conclusiones de cuáles son los momentos en los que él piensa que este país genera las lágrimas del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Vamos a verlo, señor director. ¿Por qué llora Duarte con el obispo de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz, Valdera? Ayer, mientras conversaba con un joven, le decía a él, mañana 26 de enero, voy a celebrar la misa por el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Me dejó inquieto, porque me expresó que Juan Pablo Duarte está llorando en su tumba. Eso me dijo el joven. ¿Qué motivos ocultan sus lágrimas en el rincón eterno de la historia? Les confieso que aún estoy turbado, y por esta razón deseo contestarle a ese joven del por qué Duarte llora. ¿Será acaso el peso de las promesas incumplidas, o el eco de un sueño patriótico que aún aguarda realización? Con la respuesta al joven, quiero que honremos a Duarte y reflexionemos sobre por qué está llorando en el más allá. Duarte llora al ver que nuestros legisladores aprueban leyes sin haberlas leído, sin comprender su impacto en el pueblo. Duarte llora cuando los pobres son engañados con promesas inmediatas que nunca llegan, cuando las promesas se desvanecen en la bruma de la triste realidad. Duarte llora cuando mujeres son asesinadas por sus esposos, cuando la violencia se cierne sobre nuestros hogares. Duarte llora cuando un pobre muere en un hospital por falta de atención médica, cuando el sistema de salud no alcanza a todos los que lo necesitan. Duarte llora por los muertos en las calles de nuestro país, mientras el Intran espera mayores esfuerzos del gobierno y de nosotros, los ciudadanos que conducimos por nuestras calles. Duarte llora cuando una familia es asaltada, cuando un miembro es arrebatado por la violencia, mientras debatimos leyes de seguridad, en vez de hacer cumplirlas que ya tenemos. Duarte llora al presenciar el desgarrador espectáculo en el que nuestros valiosos profesionales, quienes aspiran a servir como maestros o médicos y otros pilares de la sociedad, se ven obligados a presentar cartas de un partido político, en lugar de ser evaluados por su mérito y capacidad para trabajar en una institución estatal. Pero recordemos, queridos hermanos y hermanas, Duarte dejará de llorar cuando cada uno de nosotros trabaje por y para la patria como quiso Juan Pablo Duarte. Dejará de llorar cuando el amor a la patria nos haga contraer compromisos sagrados para con la generación venidera, para que podamos presentarnos ante el Tribunal de la Historia con el honor de hombres libres, fieles y perseverantes, como dijo Juan Pablo Duarte. En este aniversario quiero invitar a todo el pueblo dominicano a renovar nuestro compromiso con los ideales de Duarte. Trabajemos juntos por un país donde la justicia, la igualdad y la libertad sean realidades para todos. Así honraremos verdaderamente a nuestro Padre de la Patria y secaremos sus lágrimas, convirtiendo su anhelo de una nación próspera y justa en una realidad que produce, que perdure por generaciones. Dios, que la Virgen Nuestra Señora de la Alta Gracia extienda su manto protector sobre nuestro pueblo dominicano y que Dios en su infinita gracia derrame sobre él de manera especial todas las bendiciones. A ustedes, honorables autoridades civiles y militares y eclesiásticas de esta provincia, que honra a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, les encomendamos al sagrado deber de velar por el bienestar y la prosperidad de esta tierra que guarda en su corazón el legado de nuestra patria. Que nuestros actos estén guiados por la luz de la justicia y el servicio a la comunidad, para que así podamos seguir siendo fieles al espíritu de Duarte y construir un futuro lleno de esperanza y unidad. Dios bendiga a nuestra República Dominicana y la Virgen de la Alta Gracia la proteja de todo mal. Bendiciones para todos. No hay dudas de que se trata de alguien inspirado, el obispo de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz, que presentaba los motivos que él dice hace que Duarte llore. Yo les decía, aunque esto fue celebrando el día del natalicio de Juan Pablo Duarte y han pasado ya dos días, casi tres, esta es una humilidad que la podemos poner el año próximo y la podemos poner el siguiente, porque nosotros tenemos una deuda histórica con buena parte de nuestra población. Esta mañana yo recibí a un señor que él tiene problemas de salud. La gente, por ejemplo, que tiene algún tipo de dependencia, sea de la droga, sea del alcohol, sea del que sea, es un tipo de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud lo ubica. En este caso este señor tomaba mucho alcohol y un buen día vino alguien y él con su borrachera le dijo, te compro la casa. Hicieron un papel. En el papel decía que le compraban la casa en 125 mil pesos y que él le pagaría al comprador 500 mil y que le tenía que dar al tipo 200 mil de entrada o 300 mil y después cada mes darle una cantidad de dinero. Usted dice, bueno, es un disparate. Está claro, ¿verdad? Eso se firmó. Y aparecieron unos testigos del barrio que firmaron como testigos de que ese negocio se hizo. De que él le compraba un pedazo de tierra y que iba a recibir 125 mil y que tenía que dar 500 mil. Estaba borracho. Apareció un abogado, una abogada que puso la firma y legalizó. Eso fue un contrato de venta. Y el señor ha ido a todos los tribunales, a todas las dependencias y a todo el ministerio público. Y no hay forma de salir de eso. Ese es un señor profundamente vulnerable. Si usted ve el contrato, usted dice, no tiene lógica. ¿Cómo es posible? Además, le quitaron su casa, no solo el solar. Le quitaron su casa. Y yo me quedé escuchando porque lo había entrevistado una vez y el señor cuando la entrevisté esa vez no me habló de los problemas iniciales, sino de alguien que le había quitado su casa, pero no me explicó por qué. Y yo sabía que faltaba algo, que faltaba un elemento. Uno se da cuenta. Cuando uno ha hablado tanto con gente, toda la vida hablando con gente, los hechos tienen una lógica, tiene que tener una secuencia, tiene que tener un punto de inicio y un punto de final. Y yo no encontraba el punto de inicio. No me parecía, no tenía lógica el punto de inicio. Hablé con alguien del ministerio público y me dijo, mira, lo que pasa es que esta persona es vulnerable y esto. Entonces ya hoy le dije, mire señor, porque fue ver a usted, no ha dicho todo lo que es, pasó esto. Y efectivamente, cuando veo el contrato, ay Dios, el contrato dice que a él le pagan 125 mil por el solar y él paga 500 mil al comprador. Dígame usted en qué cabeza cabe, ese es un hombre vulnerable, es vulnerable. Yo voy a verificar con los abogados que me digan, porque creo que las personas que están en un estado de indefensión no pueden firmar contra la lógica de su propio derecho. Usted no puede poner un empleado, fírmeme aquí, a renunciar a sus prestaciones. Usted no puede poner a un niño, usted no puede poner a una persona que tiene una discapacidad mental, a firmar en ese momento que esté, que sea temporal o permanente, a firmarle y a quedarse con todo. Pero yo pensé, cuando estaba mirando al obispo, que ese es el tipo de casos que también Duarte llora. Que no es alguien del gobierno, que usted dice una entidad pública, sino entre nosotros, porque yo me pregunto, y esos testigos y esa abogada y todo, porque he visto demasiada gente engañada, gente que cosecha el fruto de una gran injusticia sistemática, primero de los que tienen la avaricia y después de los que no otorgan justicia con prontitud o dudan del que tiene una situación de vulnerabilidad o el que está en extrema pobreza. El obispo menciona, por ejemplo, a las personas que reciben servicios de salud. Nosotros tenemos un servicio de salud que dice, todo el mundo tiene cobertura, esto es maravilloso. Pero la verdad es que hay unos que tienen más cobertura que otros. Si usted es el régimen subsidiado y si usted dejó de trabajar, cae ahí. Y si usted está para pensión, cae ahí, por no decir que cae nada. Usted es una persona que tiene un carnet que le permite entrar a un hospital con lo que el hospital implica. Sus posibilidades son menos porque la cobertura del régimen subsidiado es mucho menor que el régimen contributivo. Eso es así. Y hay que decirlo a la gente porque yo he encontrado personas que me dicen, no, yo no pongo en el seguro mío, si es un empleado privado a mi madre, ¿por qué ella tiene un seguro? ¿Qué seguro tiene el subsidiado? Ah, el subsidiado. A coger lucha para los hospitales. Gente que hace filas y que tiene que esperar un turno por horas y horas y horas para poder ser atendido porque también la demanda es mucha. Entonces hay una diferencia muy grande en la cobertura de los servicios de salud. Si usted tuvo la suerte de llegar a una alta corte o demás, usted puede trabajar un solo día y su familia tendrá garantías para el resto de sus días. Y usted si vive, usted trabajó un mes y ya por siempre, en algunos casos, como en el Tribunal Constitucional, usted se queda con una pensión de más de 700 mil pesos. Entonces usted es de los que están pensionados, ahí me compartí a Candido Mercedes la lista de los pensionados y eso contrasta con que existan unas mujeres que se dedicaban a hacer los análisis de laboratorios en hospitales públicos y en proyectos públicos de nuestro país que hoy están diciendo que muchas de ellas tienen una pensión que no alcanza los 10 mil pesos. Eso es como esas situaciones tan diferentes y tan injustas que usted dice, ese podría ser un motivo para que Duarte llore. Y así otros, hay un señor que me puso, cuando alguien vende su voz, cuando los periodistas o un medio, un programa, vende su voz, sí, al gobierno de turno, sí, por supuesto, hay gente que negocia. Hay gente que está para alquilar la voz, hay gente que está para hacer ruido, el ruido es una categoría laboral. O sea, usted dice, ay, pero esa persona sí es ruidosa y dice disparate, grande. Una cosa tremenda que usted está hablando de algo serio y no se escucha las cosas porque hay mucho ruido, la sociedad de hoy es de mucho ruido, de muchos mensajes. Y fui a una conversación con una periodista que vino del New York Times, ella es cargada de proyectos innovadores dentro de su periódico y ella es puertorriqueña, ha estado en Puerto Rico y dice que la gran lucha de los medios de comunicación de este tiempo es captar la atención de la gente, que la gente pueda atender. Y realmente te preguntas, pero de alguna manera existe, se puede estudiar, esa proclividad a atender cosas que son festivas, que son extraordinarias, que son, que se saltan las reglas, que se saltan las normas, que son escandalosas. Y usted puede encontrar hoy por hoy a gente nuestra en nuestras comunidades que está más claro sobre los amores de ciertos artistas que sobre el seguro social que tienen. No lo sabe. Eso hace que si usted va hoy a la página de cualquiera AFP y usted busca lista de personas que no han cobrado su dinero del fondo de pensiones, que han fallecido, lista de fallecidos, usted lo va a encontrar. Usted haga la prueba, lista de fallecidos AFP República Dominicana. Colgado en todos los sitios con los nombres de las personas y sus familias no saben que con un proceso simple recuperan ese dinero que su pariente ahorraba, que el sistema tenía que garantizar para su seguro en el futuro. Hay gente que tiene la idea de que ese proceso es muy difícil, de que va a pasar el trabajo y ni siquiera lo intentan cuando ya el sistema está prácticamente automatizado. Hay gente que sale de un trabajo teniendo 60 años, que tiene un seguro ahí que ha estado en el régimen contributivo. Le toca que le devuelvan todo el dinero y se busca un abogado y le pagan 10%. Pero ignora que puede hacerlo con una cita brevísima por la plataforma e ir personalmente y arreglar ese asunto. Entonces, son razones para que llore cualquier padre de una patria porque quiere, ¿cuál es la meta? Que todos los hijos y las hijas de un país tengan acceso mínimo y oportunidades mínimas a unos derechos fundamentales, a unas oportunidades, a un conocimiento de aquellas cosas que le importan. Por eso yo saludo esto que decía, que vino con un tema, por ejemplo, que lean las reglas, que lean las leyes, los proyectos, los legisladores. Porque yo siento que es muy peronso que un legislador te diga, yo aprobé porque no leí. Eso es muy serio. Ya nadie, usted se va al colmado de Junomucu allá en La Vega, que existe Junomucu. Yo pensaba que no, pero existe. Allá hay una señora que tiene un restaurante, El Sol. Yo he ido allá, se me encanta su comida. Esa señora, allá en Junomucu, coja para el restaurante. Usted pone, restaurante en Junomucu, ustedes van a un paseo precioso y es un lugar lindo. Y yo a mí me decía, pues hasta allá, a esa señora usted le lleva una cosa que pacte. Y ella lo lee primero, como va a ser que los legisladores nuestros para firmar cosas que tienen que ver con el país, te puedan decir con la cara limpia, ay, yo no lo leí, cosa que la discutieron. Como el proyecto de ley que crea la DNI, que es un sistema de seguridad nacional. Por cierto que esta mañana, en Telesistema, donde estoy en la mañana tempranito, Núñez Ramírez entrevistaba al doctor Leónel Fernández y cuando entraba tuvimos la oportunidad de intercambiar unas palabras y ese fue uno de los temas fundamentales que él tocó. Que tiene una visión sobre esta y que el gobierno ha dicho que está dispuesto a sentarse, eso va a ser necesario. Este es un mal momento para eso porque es un momento electoral. Pero hay que sobreponerse a lo electoral para saber que estamos hablando de una ley fundamental, de una ley básica en nuestra seguridad. Y que en un país donde eso falla y falla todo, miren cómo está Ecuador ahora. Ecuador, allí un país pequeñito, nadie está seguro. Mataron a un candidato a la presidencia, se metieron a un canal de televisión, los fiscales no pueden decir a qué hora van para ningún sitio ni dónde están, tienen que andar con seguridad. Miren cómo está El Salvador con un régimen bien cerrado, casi violatorio de derechos humanos, pero la gente lo aplaude porque les resolvió un problema con las bandas. Miren cómo está Haití. Por cierto que hoy anunciaba el presidente de Kenia que ellos vienen para Haití de todos modos, eso habrá que esperarlo. Entonces dentro del contexto internacional vemos cómo hay democracias que van rompiéndose. Nosotros tenemos que trabajar todos los días y que esos temas que son fundamentales nos importen, nos tocan. Así que saludo y quise compartirles esa parte de la humilidad, es una parte de Monseñor Alfredo de la Cruz Faldera Obispo de San Francisco de Macorís, que habló inspirado. Otros prelados lo han hecho, aquí lo han hecho, en el tiempo histórico, y lo hemos visto en muchos de nuestros países, un sacerdote, un obispo que decida ir por el sendero de la justicia y por el sendero de la verdad, es una voz poderosa para toda la gente porque ilumina. Nadie puede decir que es una voz partidaria, no, no, no. Te está hablando de unos criterios de vivir en una sociedad más decente, de mayor justicia, de mayor equidad. Así que lo comparto plenamente porque es inspirador escucharles. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!